Hola mis personitas hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. Por si no me conocías, mucho gusto, yo soy Lu. Y el día de hoy en este video de prueba de producto vamos a estar probando la máscara de Maybelline Great Lash. Yo no sé por qué, pero a veces me da un poco de penita hablar en inglés delante de ustedes. Pero bueno, vamos a estar probando ese producto que me llegó en una cajita de Walmart Beauty Box. Como podrán ver, el envase es un poquito más pequeño, pero es porque viene en muestra. Así que vamos a ver cómo se aplica y al final les contaré mis impresiones sobre ese producto. Así me llegó el producto. Viene con sello plástico. Al mirar otras reseñas, encontré que este es el tamaño regular. La verdad me parece curioso, pues lo siento pequeño a comparación de otras máscaras que tiene la marca. Como siempre, me tomó una eternidad quitar el plástico. No sé por qué se me hace tan difícil removerlo. Al abrirla se siente una fórmula líquida y poco pesada. El cepillo es bastante gruesito y no se observan grumos. Me parece curioso que el palito del aplicador es corto a comparación de otras máscaras. Con la primera capa di bastantes pasadas. Aporta un poco de longitud. No se ve que tenga mucho producto puesto. En la parte de abajo es un poco complicado de aplicar porque el cepillo es bastante grueso. En la segunda capa doy menos pasadas. Ahora se puede ver cómo tienen más longitud. Me gusta el acabado que deja. Es natural y sin glumos. Si comparamos los dos ojos, vemos la diferencia. Cuando yo lo recibí venía con un papelito que decía que esta es la favorita y que en realidad esto es un hecho porque se vende un tubito cada dos segundos, lo cual equivale a 40.000 tubos en un solo día y 4.5 millones de pestañas cubiertas en un día. Dice que no te deja grumos, que te deja las pestañas más largas, pero pues como que no te aporta nada de volumen. Es más como para dar longitud. A mí me encanta tener la máscara perfecta o pestañina. Para hacerles muy honesta, acá en Colombia les decimos pestañina y yo sé que en muchos países le dicen máscara, pero bueno, voy a decir máscara para que quede un nombre más global. Entonces a mí me gusta encontrar la máscara perfecta. Mis pestañas no son tan problemáticas. Se puede decir que se encrespan fácilmente y si tengo un buen producto, quedan con una buena longitud y un buen volumen. Aunque para serles honesta hay épocas en las que tengo pérdida de pestañas. En estos días me rasqué el ojo y se me cayeron como 4 y casi me muero. Y porque también no soy muy juiciosa y no aplico geles que las fortalezcan. Voy a tratar de probar este tipo de productos para contarles que tan bien funcionan y cómo ayudan a mejorar nuestras pestañas. Pero volviendo al tema de esta máscara, yo la recibí en una cajita de Walmart Beauty Box. Yo antes estaba suscrita a esta cajita y me vino el envasecito de tamaño de muestra. Es un envasecito pequeñito. Yo recibí dos porque me llegaron una... me llegó una cajita duplicada y me daba mucha ilusión probarla porque para mí Maybelline tiene unas muy buenas máscaras. Son máscaras que me han gustado durante mucho tiempo y he tenido mis favoritas. Por ejemplo, la amarilla me parece súper genial y deja un acabado muy bonito. En la primera capa sentí que no aportó ni mucha longitud ni mucho volumen. Pero eso sí, no me dejó ni un grumo y a mí la verdad me gusta tener como las pestañas muy limpiecitas. De vez en cuando grumitos pero no tan marcados, así que este acabado sí me gustó. Cuando ya di la segunda capa sí sentí que dio más longitud. Si tú tienes unas pestañas tupidas con bastante volumen, esa máscara es ideal para ti. Pero en mi caso, por ejemplo, yo que soy una persona que también necesita darle algo de volumen, siento que solamente me las alarga y que me deja un look como más natural, pestañitas más largas, no con tanto volumen como si no tuviera nada en ellas. Todo depende del tipo de acabado que tú quieras dar. En mi caso, yo le doy manita arriba porque me parece genial para utilizar en el día a día, para dar más longitud, para abrir más los ojos y que se vean llamativos y que no parezca que traes nada. Así que en ese sentido me parece muy buen producto. Siento que ya si tú quieres un look más dramático y tienes las pestañas como las mías, que no son tan gruesas, no te va a aportar como este toque wow, pero para el día a día me parece un producto genial. No es a prueba de agua, yo no utilizo este tipo de máscaras porque la verdad, ustedes no se imaginan lo que yo batallo para quitarlas y se terminan cayendo, entonces me las termino dañando. Entonces prefiero las que no son a prueba de agua, así lloré y después me manché toda, pero sí me gusta mucho el acabado que deja y siento que las pestañas quedan muy, muy, muy bonitas. Déjame por favor en los comentarios cuál es la máscara que tú utilizas y cuál me recomiendas para que pruebe en futuros vídeos. A mí la verdad me encantan sus recomendaciones porque siempre me ayudan a encontrar nuevos productos. De nuevo les digo, a este producto le doy manita arriba, cumple lo que promete, te da longitud, no te deja grumos, eso sí, para que lo tengas muy presente, no te va a aportar volumen. Pero igual a mí me gustó el acabado que dejo en mis pestañas. Y si te gustó este vídeo, espero que me des manita arriba. Si eres nuevo no te olvides suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba nuevo contenido. Por aquí te estaré dejando mis redes sociales y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!